Bien, gracias compañeros de reestudios, en efecto, estamos en la escuela Alma Rodas de Fiallos, esta está ubicada en la colonia Villanueva y aquí producto del paso primero de la tormenta tropical ETA, luego IOTA, muchas familias han resultado damnificadas vean ustedes la situación de ellos, y nos mencionan de que no habían recibido ayuda por parte de nadie hasta este momento que gracias a Dios llega la campaña de HCH, el pueblo ayudando al pueblo y mire cuánto me emociona poder dialogar con estas hermosas mujeres que nos cuenten un poco de lo triste que ha sido esta realidad pero que les ha tocado enfrentar, vamos a hablar con usted madre, ¿cómo está? Gusto saludarla Pues gracias a Dios, pues estoy bien porque a lo que a mí me pasó, pues estoy con vida ¿Qué fue lo que le pasó a usted? A mí se me destruyó toda la casa ¿En totalidad? En totalidad, perdí todo ¿Con cuántos familiares se ha tenido que venir a refugiar aquí? Con cuatro ¿Difícil? Sí, difícil porque no está ahí en mi casita Por lo menos están con vida y eso es lo que Gracias a Dios estamos con vida y le doy gracias a la solidaridad de HCH, pues era fan de eso pero lastimosamente no tengo un tele para seguirlo viendo Es fan entonces, solo que por los momentos no Sí, por los momentos no, porque hasta el tele me quedó aterrado Bueno, lo entendemos y lamentamos la situación Pero mire, en este momento se les está dejando agua, se les está dejando alimentos, amigo Veo que usted está con un pequeño Porque lo que ustedes trataron de hacer al momento de este tipo de derrumbes Es salvar la familia, que es lo más importante Sí, correcto, la familia es lo más importante Porque, por ejemplo, nosotros donde estábamos ya estaba bien peligroso Entonces los tuvimos que venir a albergar y somos bastantes Somos como diez los que vemos ahí Entonces, los venimos para aquí que gracias a Dios Aquí los han estado ayudando y dándolos comida y todo Gracias ¿Necesitaban este apoyo de HCH? Sí, sí, lo necesitamos y le damos gracias al pueblo que lo está ayudando Y a HCH por venirnos a ayudar Bueno, en efecto, el pueblo y HCH juntos hacemos esta campaña, amigo ¿Usted también, otras personas albercadas? Sí, somos cuatro y gracias a Dios que está HCH ayudándonos Gracias al pueblo por las ayudas y todo eso Y es difícil todo eso, pero ahí estamos levantándonos Bueno, gracias Y para concluir este contacto voy a dialogar con usted Porque también algo importante que mencionar Es que se les está dejando ropa, agua, jugos Agradecen esto Yo, primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y a HCH porque es el primer canal que venía a visitarlos aquí Y nosotros que somos, mi familia somos cuatro Y le damos gracias a HCH, muchísimas gracias y al pueblo también Bueno, mire, qué bonito, la gente muy agradecida Así que desde esta escuela que está ubicada en la colonia Villanueva Por primera vez visitamos este albergue Y mire cuántas personas afectadas Hay niños, hay jóvenes, adultos Todos necesitando un poco de ayuda Pero gracias a que usted las llevó a HCH Hoy las estemos entregando Así que con imágenes de mi compañero Johnny Duarte Regresemos a Estudios Principales Regresemos a Estudios Principales